Jejeje Jejeje Bueno gurises como andan? Soy Bernardo de Ginkgo acá Me contaron que el taller estuvo muy bueno Que hubo muchas ideas, fueron 6 duplas Les agradecemos a todos por haber ido A todos los que fueron Y ahora voy a pasar a hacer un poco de la evolucion De las ideas ganadoras Y? Y nada boludo, eso Y bueno El primer premio es para la dupla formada por Diego Crest, Crest, Crest Diego, Crest, Crest Crest, Crest De Diego del Cuadro La idea ganadora es el parking preferencial en los shoppings Para autos eléctricos Esta acción simple y efectiva le brinda un beneficio claro A los usuarios de estos autos Al final no es un lugar preferencial para estacionar Sin atentar contra los usuarios de autos de combustión Que también forman parte de la gama de la marca El segundo premio es para Maximiliano Arbes y Nicolás Vignolo La idea es el test de traerla al momento que te hinchan el auto Si bien esta idea tiene la debilidad De que no hace referencia al beneficio del producto Ya que se puede hacer con cualquier auto de cualquier marca No necesariamente otros eléctricos El reconocimiento es por el hallago del momento en que una marca Puede intervenir e interactuar con el consumidor Bueno, para venir a visitarnos a la agencia Me pueden escribir la dirección de mi amigo señala en este momento Esas fueron las ideas ganadoras del taller de Jimbo Muchas gracias a todos por participar Gracias a todos Gracias a todos